Hola a todos, por fin llegó la primavera, estamos felices porque, bueno, como verán, hay sol, hay calor. Estamos grabando un video a las chicas, acá. Y está el bebé salsero, que ya lo conocen en otro de mis videos, por primera vez experimentando un calorcito. Está el piro vuelto loco con su balón. Y la meta de este video es que tenemos que ir hasta esa laguna que está allá y montarnos en esos barquitos. O sea, sí o sí tenemos que hacerlo. Pero vamos a terminar primero este video que está acá y los llevamos hasta allá. Normalmente, cuando llega la primavera, la gente está muy feliz porque tienen tres meses en cautiverio, en invierno, en frío, nadie sale, las plazas están siempre solas. Y en invierno pasa esto. Todo el mundo sale de sus cuevas, salen en familia, salen a tomar un té, a descansar, a pasear, a hacer ejercicio. Entonces, eso me gusta muchísimo. El porteño es una persona que le gusta mucho reunirse así en familia, en las plazas. Y es una de las cosas que más me gusta porque acá es muy tranquilo, uno puede hacer todo lo que uno quiere y entonces está muy bueno. Así es como yo me veo cuando estoy hablando con ustedes. Pero en esta oportunidad están hablando las chicas, están grabando un video. No sé si este video salga antes o después. Llegamos al muelle, pero, bueno, madre pila que hay. Sí, no, el bote, pero tenemos que ver. Vamos a hacer todo lo posible por montar. Si no, pues nos montamos en unas bicis y algo, pero nos tenemos que montar en algo. Estamos en el muelle, esperando. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Esperando acá para montarnos en el barquito. El Firu tiene miedo. Nunca se ha montado en uno así, pues, obvio, si se ha montado en lanchitas, peñeritos y eso. Allá en Calle Sombrero, cuando llegamos para la playa. Pero, no sé, la gente de Barquisimeto ha ido al parque Baralida. No sé si se acuerdan que no sé si estará funcionando esa hora. Gracias. Hola, pasando pena, como siempre. Terminé yo siendo el novato, después que... ¡No! ¿Pas dónde vamos? Es al revés. ¡No! ¡No, tampoco! ¡Ya va! ¡Tapa, ajá! ¡Ahí! Como verán en todos los videos, siempre termino siendo esclavo del Firu. Él es el príncipe. Lo llevo a todos lados, soy el que le manejo, soy el que le edito sus videos. Todo. Voy a dedicarme a un sindicato porque voy a hacer una huelga. ¡Págame, Firu! ¡Págame, me estás explotando! ¡Rema esclavo! ¡Rema esclavo! Firu, supuestamente va a intentar remar, pero... ¡Ay, ya va! Dame tu puesto. ¿Cómo se siente? ¡Hermoso! No puede, mira, no puede. Está todo espaletado ahí. Ahora empezó... ¡No, no, no! ¡Ah, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Nos vamos a morir! ¡Uh, ja, 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 ja! ¿Tienes miedo? El reto es que estamos aquí en medio de la nada. Estamos en medio de la nada. Y el reto es lo siguiente. Vamos a quitarnos los salvavidas y nos vamos a lanzar al agua para ver cómo es la reacción de la gente. Nah, sí, está bien y se la creyeron, pues. Seguimos con un pano de barquisimeto, casualidad. Y a unos panos de Colombia. ¡Colombia! ¡Colombia! Chao, saludos a la gente de barquisimeto. Los quiero todos. Aquí el Capitán Jack Sparrow con el marinerito. Estamos en la proa del barco. Este es el Titanic. Por favor, ayúdenos. El Titanic pobre. Nos vamos a hundir. Por favor, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Ya salimos de nuestra travesía pirata. Mucha gente me ha preguntado por qué no me compro un palito selfie como ese, que si no se me cansa la mano. Y no, no se me cansa, me gusta. Tengo como más manipulación de la cámara. Una carrera. Reto al topo una carrera. De aquí al poste verde de allá. Bueno, yo. ¡We are the champions! Bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les haya gustado? Estamos cansadísimos porque estábamos jugando fútbol. O a la pelota, como aquí le dicen. Porque ya todo el mundo está jugando así a la pelota. Y bueno, más que nada, mucha gente me ha criticado este tipo de vlog. Me dice como que, ajá, y que este vlog, que aporte y tal. Bueno, es un vlog. Es lo que a veces hacemos los fines de semana. A veces yo solo, a veces con Firu. Y nada, si no les gusta, no los vean y punto. Para las personas que están buscando el tipo de formato así de venezolanos en Argentina. Los lunes es que sale ese tipo de video. Y este sale generalmente los viernes. Así que dale like, manito arriba si te gustó. Compártelo con todos tus amigos. Y si te gusta este tipo de video, suscríbete a mi canal. Que estaré subiendo entonces, ya saben, vlogs los viernes o de comedia. Y los lunes, ya saben que siempre va a ser video de mi experiencia como venezolano. Viviendo acá en Argentina. Ya saben que yo soy el Topo México. Ya soy el Piru. Nos despedimos vomitando aquí el pulmón. ¿Se les quiere? Adiós. Suscríbanse al canal del Topo Mágico. Suscríbanse al canal del Topo México. Suscríbanse al canal del Topo México. ¿Qué es esto? Una ardilla. Suscríbanse al canal del Topo Mágico.